¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy vamos a estar probando la nueva actualización de Mepcity así que he convertido mi mansión en una asombrosa escuela, un colegio así que espero les guste mucho, ya están mis niños aquí vestidos de estudiantes con su uniforme y yo obviamente de maestra porque hoy seré su maestra y vamos a ver qué ocurrencias se traman estos niños así que vamos a decirle a los niños, pásenle, hay que pasar a la escuela que me ha quedado chulísima, está muy bonita pero no les voy a enseñar un tour porque es demasiado grande la escuela así que otro día les hago un tour pero bueno, aquí estamos dentro, la verdad es que es súper bonita está llena de colores por todos lados, por el momento somos 12 jugadores quiere decir que tengo 11 alumnos por este lado aquí tenemos lo que es el salón de clases el salón de clases que me ha quedado chulísimo y esta área aquí me encantó para poner los lockers donde ellos van a guardar sus cositas para pues venir a estudiar, ya sean sus libros, sus lápices, X cosa así que bueno, en el área de acá es donde está la comida, el comedor y por aquí tenemos a un alumno muy peculiar vean nada más el uniforme que se ha puesto vean el uniforme que se ha puesto pero en fin, aquí respetamos cómo se quiera vestir cada uno de ellos pero la verdad es que se me hace gracioso como que no encontró pantalones y se ha decidido poner una minifalda pero bueno, si es su decisión pues lo respetamos que se vista como él quiera pero dice ¿qué están diciendo? se están peleando cállate feo, David cállate David, dicen por acá o sea, están atacando a David, pobrecito vamos a abrir la ventana para que entre más luz y así poderlos ver mucho mejor aquí tenemos el área de los castigados sí, aquí tenemos a una niña rata castigada por el momento una niña que le encanta el quesito porque se ha portado muy mal pero bueno, dice ¿te dejé una manzana bien rica y me aprueba? eso es lo que dice Wadi Wadi me quiere comprar con una manzana pero no, querida o sea, que sea un kilo un kilo de manzana que sean muchas manzanas puede que me compres pero con una sola manzana no me vas no me vas a comprar ok, ese niño dice ¿puedo ir al baño en inglés, por favor? o sea, ¿no aprendes que tiene que ser en inglés? bebé can I go do ki dice no, 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 no siéntese que al baño no vas a que me lo diga perfectamente en inglés Mika dice can I go to bueno, es que yo tampoco sé mucho inglés pero yo sé que Mika lo ha dicho perfectamente y bueno, aquí tenemos a una chica que está chimuela ¿qué le ha pasado a esta chica? niña, ¿por qué no? ¿por qué no te lavas los dientes? ¿eh? dice ¿por qué no te has lavas los dientes? que se te están cayendo a pedazos ve el David atrás se está riendo es que es que qué mira el otro bailando con el lápiz los pies en serio que me matan estos niños Cassandra me pegó en los dientes dicen por acá a mí no me engañas para mí Kero te los has lavado durante muchos días y por esa razón es que los tienes así pero tiene bueno vamos a anotar aquí los nombres de los chicos y vamos a ver qué calificación les ponemos Fabi la pasé al frente a que expusiera y se ha puesto a bailar solamente así que le vamos a poner un 5 un 5 ¿por qué? pues porque no ha expuesto nada aquí vamos a estar anotando los nombres así que es es turno de Mika vamos a ver cómo expone ahora mismo es la niña castigada esta vamos a ver con qué nos sale it's bad es mal o el mal o es malo algo así es que pues no soy maestra de inglés aunque pida que vayan al baño en inglés no soy maestra de inglés gracias chicos por poner atención a mi exposición creo que ha dicho no, no, no esto no va a ser una exposición buena pero bueno dice profe tengo una duda a ver Fabi ¿qué duda es la que tienes tú? ¿cómo se hacen los bebés? pero qué pregunta me hace esta chica mmm ¿qué le digo? ¿qué le digo? los bebés no se hacen se encuentran en la basura así que ahora siéntate Fabi por favor que los bebés no se hacen yo los encuentro en la basura y me imagino que sus padres así los han encontrado bueno pero Mika también se puso muy mal así que va a tener un 5 y vamos a ver qué tal le va ahora el niño Federico el niño que usa falda el niño que le gusta venir con falda porque le da calor vengo a decirle sobre el Minecraft Vegeta subió Minecraft en el 2014 vale que nos vino a exponer sobre Minecraft o sea yo pensé que la única niña ratita que había aquí era Mika que es la que está castigada con el queso en la cabeza pero veo que no veo que Federico también es muy manco pero bueno estos chicos me sorprenden dice con la ayuda de Estados Unidos y Rusia logran derrotar Alemania ay ya ya siéntate siéntate tu exposición es bastante buena tu exposición es bastante buena así que mejor vámonos a comer que sea hora de comer porque ya me está dando algo de hambre así que vayámonos a comer vamos a pasar para el área de la cocina miren que que hermosa es les tengo sus comedores que a ella es de noche nos la pasamos todo el de la escuela y aquí está todo el área de las comidas así que atrás les tengo un letrero si no pagas no hay comida así que sus papis tienen que pagar la colegiatura si no no van a poder comer ve que me están quemando la estufa por acá pero bueno yo les iba a servir comida pero no es un desastre con estos chicos mejor que ellos mismos se sirvan y yo me vengo a comer por acá tranquilamente mis desayunos ve que ni siquiera me dejan comer a gusto dice le aplazo su queso profe dice se están peleando ahora acá mejor hay que regresar a clases antes de que estos niños se maten así que saquen su lápiz y anoten que es lo que les ha gustado de mi clase vamos a ver que es lo que opinan los chicos que les ha encantado de mi clase uno a uno a ver si saben a ver ya han sacado su lápiz algunos de ellos lo que a mi me gustó es que me dan comida porque siempre tengo hambre mírala vamos a ver que opinan los demás chicos a ver tu turno me gustó que me dejas ver no digo ir a la biblioteca yo nunca los he dejado ver esos videos para grandes pero bueno dice me gustó me gustó la pizza podrida de hace cuatro días y había una rata en mi cama la rata eras tú niña oh sorry sorry la rata eres tú niño era mi cadiz el David no 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 son re malos lo que me gustó es la cama de la profe hacía oh y oh y niña tú no tenías que haber escuchado eso tú no tenías que haber escuchado eso que necesito privacidad no tienes que estar escuchando cómo suena mi cama lo que más me gustó es ver cómo le queda ese uniforme maestra llámame otro niño castigado creo que voy a poner otra silla para el lado de los castigados para poner a este niño y qué materia es esta niña no sabe ni qué materia estamos están distraída pero bueno es turno en la castigada dice ayúdenme la profesora me hace bullying ayuda 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 que mentira más grande que mentira más grande así que gracias a Mika gracias a Mika por haber dicho que yo le hago pulling que la tengo casi secuestrada todos tienen cero en esta clase porque porque muchos se han puesto a decir cosas raras pero hay que darle a todos a Mika en la cara con el lápiz hay que rayarle la cara a la niña que está castigada se muere que está castigada por decir que le hago bullying pues hay que hacerle bullying todos juntos todos juntos hay que hacerle bullying a la niña castigada por decir que la he secuestrado cuando nada que ver nada que ver ay no esos niños están tan locos en serio pero bueno chicos espero les haya gustado muchísimo muchísimo este video ya que yo se los he hecho de todo corazón la verdad es que me ha encantado estos niños son tan ocurrentes y me ha encantado la actualización esta de de Mep City así que bueno espero y muy pronto traerles una segunda parte de mi escuela y más un tour porque les quiero enseñar la escuela completa completa lo que es tengo biblioteca tenemos área de comer en el área de arriba en el segundo piso tienen sus habitación un área de fiesta así que algún día espero mostrarles toda 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 la escuela completa para que puedan disfrutarla y otro día pues traerles otro episodio de estos niños que son tan tan ocurrentes bye bye esta ha sido la persona que se ha ganado los robots del video anterior así que espero y tengas mucha suerte y te lo ganes en este video que lo he dejado en el transcurso de todo el video he dejado un mensaje oculto por si quieres ser el ganador de otros robots así que nos vemos bye bye